Desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima hoy nos encontramos visitando el Museo de Arte del Tolima, un espacio muy consagrado en el arte, la cultura y sabemos que es una de nuestras aulas de extensión para nuestros estudiantes y toda la comunidad en general, incluso de muchas instituciones y colegios. Por eso hoy queremos hablar un poco más con nuestra maestra Márgarez Bonilla para que nos cuente actualmente qué exposiciones podemos venir a visitar y por ende los servicios que nos presta el Museo de Arte del Tolima. Muchas gracias por estar acá. El Museo de Arte del Tolima en este momento tiene todas sus salas con magníficas exposiciones con las que cerramos el 2020 e iniciamos el 2021. Desde el año pasado, mediante un proyecto con el Ministerio de Cultura, de los que el Ministerio sacó precisamente para apoyar a los museos, hubo uno muy interesante. Su objetivo principal era la apertura virtual y física de los museos. Todavía tenemos dos exposiciones de esa época entre paredes y el 27 Salón Tolimense de Fotografía. Con la gobernación del Tolima terminamos el año con cuatro magníficas exposiciones con las cuales en este momento las tenemos hasta mediados de marzo, exposiciones como la que tenemos acá. Los concretos, esta es una exposición que se trabajó con el apoyo de la Galería de Elvira Moreno, donde la temática obviamente son los abstractos, pero es un proyecto que viene desde los 90, curado por la curadora María Elvira Ardila. Tenemos otra exposición maravillosa que se gestó, digámoslo así, y se pensó desde los inicios, cuando el año pasado empezaron a celebrarse el centenario del nacimiento de cuatro grandes maestros de la plástica colombiana, como son Alejandro Oregón, Grau, Cecilia Porras y Negret. Tenemos Colombia Múltiple, donde hay obras, por ejemplo, de Antonio Caro. Tenemos por primera vez en el museo y por primera vez en el Tolima una obra de Doris Alcedo, que es una de las artistas más importantes dentro de la plástica viva, dentro de la plástica actual, así como Fanny Sarín. También hay una obra de Darío Ortiz. La sala que se montó en homenaje al maestro Julio Cuitiva, recientemente fallecido, una persona muy, muy importante para la plástica del Tolima, pero tal al museo más que todo, porque fue fundador del museo, fue uno de los gestores del museo. Recientemente se montó, también con el apoyo de la gobernación del Tolima, en una sala, la exposición de fotografía de tres jóvenes fotógrafos de la ciudad, no la ciudad, sino el departamento, que participaron de la convocatoria de fotografía de Estímulos 2020. Hoy nos encontramos con Laura Rodríguez, quien es mediadora en el Museo de Arte del Tolima. Ella es estudiante del programa Artes Plásticas y Visuales. Queremos preguntarle a Laura, desde su posición como estudiante y hoy inmersa en el campo de las artes plásticas y visuales, ¿por qué cree que es importante acceder a estos espacios como museos, galerías y diversas plataformas artísticas? Como mediadora es importante conocer al público y relacionar con estos temas y a los artistas en cuanto a sus obras, para reconocer y reivindicar que los espacios culturales en la ciudad y en el país son de una importancia enorme, ya que podemos hacer diversas actividades, conocer espacios que nos brindan oportunidades de relacionarnos y conocernos como individuos, también para niños, adultos y las personas en general que tengan otros espacios, otras formas de convivir y relacionarse. Estamos muy agradecidos por habernos recibido en este espacio, por haber compartido tanto conocimiento y todas las experiencias a través del Museo de Arte del Tolima. Los esperamos tanto en el Centro Cultural como en el Museo de Arte del Tolima. Muchas gracias a la maestra Margaret Bonilla, a todo su equipo logístico de apoyo, al maestro Darío Ortiz y desde luego a ti Laura. Mil gracias.